¡Amigos! ¿De qué color es la vaca? ¡Roja! La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Rosa! La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca negra, la vaca negra Y hace muuuu La vaca negra, la vaca negra Y hace muuuu Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Muuu! ¡Muuu! Muah 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 Muah, 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 mu ¡Quiero más vivir! ¡Hey!